Hola, hola, hola! Espera, espera, no, dices mi mascaras Una mañana a despertar Descubrimos mi ventana algo espectacular de jardín Un enorme, hermoso robot Salí corriendo y le dije Pero, ¿tú como llegaste aquí? No lo se Despejamos desputeo robo caer en este planeta y estoy explorándome wow eres un emoto robo que sabes hacer vuelas, giras, te sientes no, no se, desconozco mis fusiones no tienes un manual? no, me temo que no respondió robo entonces tendrás que descubrir tu mismo tus fusiones y lo que puedes hacer quieres que te ayude y tu quien eres? preguntó robo yo soy Pablo Díaz, su chico Asperger tengo autismo, yo tampoco tengo manual pero con la ayuda de mucha gente he podido descubrir mis habilidades y no sabes el descubierto que puedo hacer muchas cosas te dejo porque tengo que ir a la escuela hoy es un gran día voy a hacer una presentación de Orlando Tavichy se viene regresando a casa el trombón mientras tanto se dio a la tarea de descubrir sus habilidades encontró que tenía alas pero no sabía como hacerlas volar no tengo que poder a ver este botón no esto es para girar mi cabeza a ver este otro no esto es para mover mis brazos vamos este otro wow con este pecho ah caray pero como podré volar decidió el robot ir a la escuela a buscarme y observamos la ventana quedo asumbrado de verme en escena de vestuario y no podía creerlo llegando a la escuela le corrió a buscarme hola donde estas ajá aquí está el hermoso robot por que eres tan tan pesativo me pregunto como va a ser elegido para hablar claro y fuerte si que te repena lo hago con mucha imaginación y deseos de que pueda hacerlo imagino que soy un gran personaje y que un gran público está escuchando varias semanas después el robot estaba volando shhhh shhhh lo lograste robot con mucha imaginación y deseos hacer las cosas y con tu ayuda es funciona tengo mi padre mi querido Pablo Ulises gracias por la elección shhhh shhhh no hermano cada uno de nosotros tiene que descubrir sus habilidades y con ayuda de familias y amigos desarrollables papitos ayúdenos a descubrir nuestras habilidades soy Pablo Ulises y tengo discapacidad muchas gracias gracias afirma shhhh ¡Gracias!